Hola que tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo tutorial de servicio técnico en cctv en esta ocasión ese es el segundo vídeo que vamos a ver de cómo bueno en el vídeo anterior les mencioné que cómo dar de alta cómo agregar lo que es un controlador oc200 a la cuenta cloud en la nube y bueno en esta ocasión pues vamos a ver cómo al lanzar lanzar este controlador para que ya la podamos usar o controlar lo que son la red para armar redes unificadas con antenas de la marca te pelín y bueno hacer una red unificada una red wifi para conectarse por medio de fichas por medio de una cuenta de facebook o por medio de correos electrónicos ya por ahí unos vídeos publicados hemos platicado un poco de esto si gustan pueden consultarlo y bueno en este caso voy a enseñarles cómo ya lanzar lo que es el controlador para que ya se pueda hacer las configuraciones y pues aquí tenemos lo que es el controlador que habíamos agregado anteriormente en el vídeo pasado y bueno pues una vez que ya tengamos nuestro controlador pues listo agregado vamos a irnos en la parte de aquí donde dice acción dice lanzar para poder activarlo y así poder echarlo andar entonces vamos a darle en este caso andar lo que es el controlador vamos a darle clic aquí donde dice lanzar una vez que le vamos a dar lanzar nos va prácticamente ya abrir lo que es el software para que así nosotros podamos lo que es configurar la red unificada vale vamos a esperar unos segundos que abra lo que es el controlador y bueno pues aquí ya prácticamente tenemos lo que es la configuración el nombre del oc200 es el 664 de 93 vamos a decir que estamos ubicados en méxico para que pues ya nos pueda detectar el área que nosotros vamos a configurar vamos a buscar méxico 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 me parece que aquí está ok perfecto en la zona horaria vamos a poner el menos 6 donde está menos 6 y está guadalajara monterrey perfecto y bueno vamos a ponerle que pues es en campus y vamos a darle el siguiente vale perfecto pues aquí ya nos detectó lo que es un dispositivo que tenemos conectado en red que es un EAP115 y bueno vamos a conectar ahorita lo que es una segunda antena para que ustedes vean que también nos va a aparecer las antenas que tengamos conectado un segundito ahorita regresamos vamos a conectar nuestra antena bien perfecto por ahí ya conecté mi segunda antena del modelo EAP110 outdoor es para exterior es una antena de dos antenitas y bueno pues en esta ocasión ahorita nos aparece una vamos a dar en siguiente bueno aquí la podemos seleccionar luego luego en este caso pues voy a adoptar lo que es esta antena que me está apareciendo el EAP115 y voy a dar en siguiente vale bien perfecto en esta en esta parte no vamos a tocarle nada vamos a dejarlo así aquí aquí habla de que si tenemos configurado una puerta de enlace vamos a adoptar todas las antenas por defecto que tomen una dirección IP por default y bueno vamos a dejarla así y vamos a darle en siguiente bien perfecto aquí ya nos está pidiendo el nombre de la red que nosotros vamos a configurar para que ya emita la red previamente y bueno vamos a ponerle un nombre en este caso voy a ponerle fichas black black white vale de esta manera va a quedar el nombre de la red fichas black white y bueno vamos a ponerle una contraseña porque mientras del 1 al 9 vale ya una vez configurado vamos a desactivarlo para que ya eh surge efecto las fichas vale eh aquí nos dice que si vamos a crear una red de invitados no vamos a decir que no y bueno aquí nos pide una cuenta de administrador perfecto vamos a darle en siguiente para continuar ya le pusimos el nombre de administrador correo electrónico y bueno vamos a seguir perfecto aquí ya nos ha eh nos ha dado lo que es eh pues ya prácticamente ha quedado la configuración y bueno nada más hay que darle aquí donde dice finalizar perfecto vamos a esperar que ya eh aparezca pues el en si el controlador el sistema donde ya nosotros podemos hacer las configuraciones perfecto como pueden observar ya eh pues ya tenemos lo que es el el software como tal perfecto como ya les había mencionado en la parte inicial del software nos va a aparecer prácticamente lo que es el sitio y los EAPs disponibles para adoptar vamos a ver aquí y bueno aquí nos va a aparecer lo que es eh dos dispositivos listos para adoptar aquí ya está lo que es eh prácticamente conectado lo que es eh el AP110 y está eh por adoptar lo que es el otro AP a ver voy a probar con esta voy a probar con esta vamos a ver voy a ponerle el usuario y contraseña y bueno me parece que si la va a adoptar no bueno ahí necesitamos resetearlo para ver si así nos puede adoptarlo si no nos va a adoptar ya que tiene una configuración adicional por ahí bien pues hasta aquí vamos a dejar el video ya vimos como eh pues lanzar lo que es el OC200 el controlador o OMADA y bueno eh ya si ustedes quieren consultar eh más a detalle como configurar o adoptar las antenas en un video ya anterior hemos publicado y si no pues vamos a seguir haciendo una serie de videos también y bueno eh espero que les guste este pequeño video nos vemos hasta la próxima chau por supuesto nos vemos y